... Nos encontramos con la señora legisladora María Emilia Eslava, ¿cómo le va? Buenos días Lucas, buenos días Mario que estás ahí filmando y buenos días a toda la audiencia, la verdad que bueno, contenta cumpliendo con el domingo que elegimos las autoridades locales, las autoridades departamentales y también provinciales y bueno, acá viniendo contenta porque estamos ratificando los años de democracia que creo que es lo importante para nuestro país y para nuestra provincia. Bueno, gracias Emilia, la verdad que muchas gracias por la previsión, recién acaba de votar la legisladora así que muchas gracias por atenderlos. Bueno, gracias a ustedes que están haciendo la cobertura, también es importante que todos los medios fortalezcan estos actos eleccionarios y estos actos democráticos que nos llevan a crecer más como localidad y también como ciudadano, ¿no?